Este proyecto tiene origen en Bogotá. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer las iniciativas, en mi caso, de Bogotá como vamos. Y a partir de esa experiencia, que fue riquísima, porque fue conocer el modo como se desenvuelve en Bogotá un control sobre las acciones del gobierno municipal. Esto vino auspiciado, quienes nos respaldaron para poder conocer estas iniciativas es Avina, la Fundación Avina. Después que yo vi esa iniciativa en Bogotá, Federico Sainalín, que era en ese momento el presidente de Moverse, conoció la iniciativa de San Pablo. Estas dos juntas componen lo que sería el contenido fundamental de estos programas, de estos proyectos. Que es, por una parte, establecer qué hace el Ejecutivo Municipal en relación a lo que prometió hacer en su campaña. Es decir, cómo concreta aquello que es promesa de campaña en los actos de gobierno. Y por otra parte, digamos, el componente que incorpora San Pablo es que agrega la participación ciudadana. Porque la ciudadanía controla, es la ciudadanía la que ejerce, constituye esta especie de observatorio que monitorea la función. Una vez conocidas estas iniciativas, el primer paso que dimos fue proponerle a los concejales de Rosario que generaran una ordenanza que obligue al intendente, al momento de ser electo, a presentar su plan de metas de gobierno. Esta propuesta nuestra, que iba con un proyecto concreto de ordenanza, fue muy bien recibida, debo decir, por el intendente de entonces, el ingeniero Miguel Lifchitz, por el presidente del Consejo Municipal y por cada uno de los bloques a los que les presentamos la propuesta. Al comerciante, al empresario, como a otros ciudadanos, les importa que quienes se postulan para un cargo para gobernar una ciudad como la nuestra, prometan aquello que son capaces de cumplir. ¿Y qué quiero decir esto? Una cosa muy fácil es decir, voy a terminar con la inseguridad. Esto le importa a los comerciantes, ¿verdad? Pero es importante que el candidato diga cómo lo va a hacer, en qué plazo, con qué presupuesto. De esto se trata el plan de metas de gobierno. Voy a resolver el problema del tránsito, ¿verdad? Bueno, ahora vemos que una de las medidas que se toman para resolver el problema del tránsito son los carriles exclusivos. Si esto hubiera estado especificado en un plan de metas de gobierno, era probable que los comerciantes de la zona afectada hubieran tenido la oportunidad de discutir frente al intendente esta medida. Como eso, cada una de las acciones de gobierno tiene una incidencia, para bien o para mal, en cada ámbito de la ciudadanía. De manera que es muy interesante que ese sector se involucre, discuta, aporte, porque de pronto todos tenemos algo para aportar. Es muy probable que cada uno de nosotros pueda sugerirle a los funcionarios de gobierno a alguna medida. Sobre todo, el modo como está pensado este foro es integrado también por expertos en cada materia. A ver, desde Ejercicio Ciudadano tenemos muy poco que decir sobre el tema salud, pero muy probablemente haya organizaciones de la sociedad civil que sean especialistas en eso. Y así en cada cuestión. De manera que creemos que es una forma muy productiva, muy proactiva, de participar en las cuestiones de gobierno. Y por otra parte, esto obliga de alguna manera o hace inevitable que la ciudadanía acceda a la información pública de manera automática. Nuestra tarea en este momento consiste precisamente en acercar a todas esas organizaciones para constituir este colectivo. Por las cuestiones temáticas, por un lado, por las cuestiones de intereses particulares, digamos. Pero además porque no tiene... Porque si no se trata de un proyecto colectivo, no hay sustentabilidad posible. Lo sustentable tiene que ver... No está limitado al medio ambiente, por ejemplo. Lo sustentable tiene que ver con lo social. Lo sustentable tiene que ver con lo justo, con lo democrático. De manera que cuanto más fuerte, cuanto más denso sea ese colectivo, es más probable que las acciones que desarrollemos, que la conformación del observatorio y la participación activa en los asuntos públicos sea más posible. ¡Gracias!